10 años de esta cosa, y vaya que es un dolor de cabeza otra vez. Ya revisamos la película y es momento de recordar a este curioso videojuego una década después de su lanzamiento. Estamos en 2014 y Activision parece haber encontrado prioridad en la saga Call of Duty, por lo que varios de sus estudios más importantes se encargarían solo de eso. Uno de los que se salvaron fue Vinox, que desde 2010 trabajó exclusivamente en videojuegos de Spider-Man. Curiosamente a estos les debemos el renacer del concepto del multiverso en los últimos 14 años. Para bien o para mal. Uno creería que con cada juego irían aprendiendo más sobre cómo manejar a un personaje como el cabeza de red, pero su trayecto fue sumamente caótico. Si lo vemos en retrospectiva, solamente destacaríamos Shattered Dimension y un poco la adaptación del primer The Amazing. Pero para esta secuela todo se fue al diablo. Nos encontramos ante un juego que se siente obsoleto incluso en su año. Ok, vivimos una etapa post Marvel's Spider-Man, así que es difícil no regresar a estas viejas experiencias y tratar de ignorar todas las carencias que tenían. Digo, en su día era el único juego de Spidey que yo tenía para la PlayStation 4, así que debí jugarlo hasta cansarme. Creo que hasta hubo una temporada donde solo tenía este juego, pero en fin. Me fue sumamente difícil volver a probarlo y carece de una identidad tan agresiva que no solo se trata de la historia y el gameplay. Todo el juego se siente como hecho al ahí se va. Sabemos que no había precisamente el mayor presupuesto para esta experiencia, pero me sorprende que pudieron haberse ido por la fácil que habría sido solo reciclar todo lo que ya habían hecho antes. Y en parte eso hicieron, pero encontraron la manera de hacerlo mil veces peor. Y es que hay que recordar que el primer título se desarrolló bajo la idea de imitar de alguna bizarra y extraña forma el éxito de la saga de Arkham. De hecho, notamos similitudes en el combate, el sigilo y demás apartados. Y luego tenemos esta cara que ya me he burlado de ella en videos anteriores y con justa razón. Si no saben qué diablos, aquí un poco de contexto. Andrew Garfield es muy cuidadoso con su imagen pública, especialmente cuando se trata de mercadotecnia como esta. De hecho, en el primer juego los segmentos de Peter Parker eran en primera persona para que tú te imaginaras que él estaba ahí, pero en realidad no. Acá pudiendo seguir con esa misma idea, decidieron darle un modelo y pues nos dieron esta cosa, que más allá de la cara, el cuerpo está muy raro. ¡Miren esos codos! Otra de las cosas que le sentaron muy mal es que fue un título intergeneracional, justo en el punto en el que ya estaba la PlayStation 4 y la Xbox One en el mercado. Por lo que esta se vio arrastrada por las versiones de 360 y PlayStation 3, ya que es mucho más barato portearlas con mejores texturas que hacer una versión totalmente diferente como se hacía antes. Es por eso que si bien están viendo imágenes de la octava generación, podrán notar que no lo parece en lo más mínimo. Va más allá de lo superficial, en los pequeños detalles hay problemas. Spider-Man tratando de dar un puñetazo pareciera que le da un retortijón y solo estira el brazo. O los hermosos calambres de las piernas y las animaciones donde parece que la gravedad funciona cuando le conviene y otras veces los enemigos ya están en el piso con una gran acrobacia. No lo sé, ¿cómo podemos revisar un título de hace 10 años cuando ni siquiera aparece de su época en el punto en el que salió? Es decir, pongamos las cosas en perspectiva, solo un año, un año después saldría Batman Arkham Knight, que hasta la fecha sigue siendo de los más bonitos que hemos visto gráficamente hablando. Aunque las expectativas no son las mismas, aquí contamos con una simple adaptación, un mercado que se fue diluyendo poco a poco. El potencial de las consolas en esos años mostró que se podía hacer mucho más y quizá no era tan rentable tener estas licencias para sacar juegos mediocres. En especial porque el punto de venta más importante durante ese tiempo era justo el aspecto gráfico. En consecuencia, los tiempos de desarrollo se multiplicaron en comparación a la séptima generación, provocando que experiencias licenciadas como esta basada en una película con un deadline tan agresivo tiene que salir en abril porque sí o sí la película se estrena en ese mes, ya no es tan factible como antes. Lo curioso es que después de este videojuego, Activision se mostró poco interesado en continuar con videojuegos del Hombre Araña. Es por eso que fueron a probar suerte, uno de ellos de hecho fue Xbox quienes los rechazaron, lo cual fue un poco raro, y luego terminaron con Playstation e Insomnia Games, provocando, pues bueno, ya saben qué pasó. Con eso en mente ya nos podemos dar una idea de que The Amazing Spider-Man 2 fue un videojuego al que le echaron muy pocas ganas, y se nota. Mientras el juego anterior por lo menos era una secuela que podía aportar un poco más, fuera o no canónica, tenía algunas cosillas interesantes, esta se fue de lleno a la adaptación. Y es muy confusa si quieres verla en una línea de tiempo, porque pasa lo siguiente. Toma en cuenta los acontecimientos de la primer película y el videojuego, pero esta reemplaza totalmente a la secuela de la cinta. Introduciendo más subtramas, sí, eso es posible, pero reemplazando otras. Por ejemplo, tenemos todo el arco de Harry y el Duende Verde, pero olvídate de ver a Gwen Stacy en algún punto de la trama, no existe, ya no está. Lo cual es muy raro porque se tomaron la molestia de explicar que el nuevo disfraz que trae el personaje fue creado por la chica, pero esta simplemente se esfumó. Tenemos la presencia de Kingpin que anda haciendo ahí sus cosillas, Electro literalmente aparece de la nada sin ningún tipo de explicación, y se supone que es el villano principal de la película. Kraven anda por ahí curiosamente con un arco medio parecido al de Marvel's Spider-Man 2. Y literalmente metido como un parche, tenemos a Carnage. Kletus Kasady anda por ahí asesinando criminales, y uno de ellos por cierto es el asesino del Tío Ben. Un arco que debía estar en las películas, estaban tan seguros de que no lo iban a volver a tocar, que se tomaron la molestia de ponerlo en un videojuego. Y al final adquiere el simbionte por magia de Oscorp, ven que estos vatos estaban involucrados en todo y habían creado a todos los villanos sabidos y por haber. Y ya está, metes todos esos elementos en una licuadora y te sale de Amazing Spider-Man 2 el videojuego. Luego está la parte del gameplay que yo jamás he comprendido porque hay una fascinación tan rara por el balanceo de este título. No lo negaré, la idea es muy buena, con cada gatillo controlas uno de los brazos de Spider-Man y este se pegará a los edificios. Tiene que haber uno para que puedas adherirte, lo cual es un detallazo. Estoy seguro que en papel era perfecto, pero la ejecución es horrible. Maniobrar es sumamente caótico, las animaciones son asquerosas. Y está ese problema de las maniobras que provocan chocar una y otra y otra vez. Si algo bueno tengo que decir es que podías rescatar gente de incendios, las persecuciones de carro, había mucha variedad en los crímenes y eso me gustó. Pero como que uno de los desarrolladores jugó Raider Redemption y dijo Oye, ¿y si metemos un sistema de karma dentro del juego, güey? Y todos dijeron a huevo porque lo primero que hicieron fue poner una barra y si se te ocurre poner el juego solo para balancearte por ahí, resulta que ésta irá bajando si no haces nada y en consecuencia te toparás con soldados a cada rato que te van a estar jodiendo. Esto es una pésima idea porque no estoy siendo Spider-Man por mi deber de ayudar a la gente, sino para que no me estén molestando. Y no olvidemos ese detallazo de que cada vez que completas alguna misión secundaria, sale la cinemática del noticiero diciéndolo bien que lo hiciste, quitándote valiosos segundos de vida. A ver, pues, ¿qué les digo? Diez años después, lo único que provocó a haber probado los Marvels Spider-Man es que este título realmente sea una porquería. No tengo tan en alta estima, Age of Time, pero creo que definitivamente este fue el peor que desarrolló Vinox y es un gran estudio. Pero aquí de plano no dieron una y no fue su culpa. La industria ya estaba evolucionando y este tipo de productos simplemente ya no cabían. Además, Activision no estaba dispuesto a darles dinero para hacer algo más ambicioso. Así que terminamos con esto. Un título del que puedo decir, si lo conseguiste físico en algún lado, ¡Consérvalo lo mejor que puedas porque encontrarlo está brutal! Uno de los problemas que ya podría entrar en tema de preservación de videojuegos es que una vez Activision terminó su contrato con Marvel, varias experiencias desaparecieron de las tiendas, los juegos de Spider-Man incluidos. Este, junto con muchos otros, están realmente cotizados actualmente. Quizá no tan disparados como experiencias más viejas, pero ya están subiendo de precio. Quizá con el tiempo solo conseguirán valor como coleccionable, más que como un buen videojuego. Y aún así, ¿sabes qué? Luego de tantos años, debo admitir que hubo puntos en los que realmente me divertí con él. Completar todas sus misiones secundarias, conseguir los coleccionables, terminar la historia varias veces. De hecho, creo que por ahí anda perdido un directo aquí en el canal. El mundo antes de Marvel's Spider-Man sabía diferente, no había expectativas tan grandes. Pero ahora que encontramos el oro, mirar el bronce ya no es tan grato. En fin, me gustaría saber qué reflexión tienes acerca de este videojuego que, sí, también ya cumplió una década. Nunca me gustó tanto, pero debo admitir que en algunos momentos me sacó de tardes de aburrimiento brutales. Te leo acá abajo en los comentarios. No olviden que pueden convertirse en miembros del canal para así tener acceso a contenido exclusivo o soltar un hermoso like para saber que les gustó este video y que debo hacer más. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!